¿Quién y quién estuvo? Pues compañeros de trabajo, sí, es compañeros de trabajo, sí. ¿Incluyendo funcionarios en la actual? Sí, algunos de ellos obviamente están laborando en la actual administración, aquí está el secretario de gobierno, y fue una reunión muy padre, yo les agradezco mucho que hayan tenido ahora sí la deferencia de invitarme a desayunar, y ese fue el motivo realmente, de encontrarlos de nuevo después de un mes y medio de estar fuera. Mañana es la elección del PAN, ¿cómo la ven? Se habla después de acuerdos de militantes, de uso de estructuras de funcionarios públicos a favor de Marco Cortés, se ha hablado mucho de ello, ¿usted cómo ve las cosas desde aquí? No, hombre, yo creo que a estas alturas la gente ya sabe distinguir, ¿no?, y toma la decisión por ellos mismos. Este, obvio, Marco Cortés, pues tiene una trayectoria desde el juvenil, tiene muchos años de estar en el partido, diputado federal, senador, este, nuevamente diputado federal, ha estado en cargos del Comité Ejecutivo Nacional, y es un chavo, bueno, pues que decidió lanzarse y ha venido conquistando simpatías, ¿no?, este, ha venido estructurando un buen proyecto, y, bueno, ya mañana decidirán los panistas, en el caso de Gómez Morín, bueno, pues también él trae el nombre, el apellido del fundador. Bueno, obviamente, y lo digo con todo respeto, es un personaje que tiene escasamente un año que empieza a figurar en el partido, o sea, trae, obviamente, pues el nombre y el prestigio de nuestro fundador, que también me dicen, yo no lo he saludado, no he tenido mayor convivencia con él, es una excelente persona, y, bueno, pues también tiene todo el derecho, ¿no?, de estar participando y de, y de realmente hacer su campaña en todo, en todo el país, lo he escuchado por ahí en algunos spots de radio, este, y bueno, pues ahora sí que adelante, ¿no?, pues que mañana decidan los panistas, ¿sí?, que decidan, y sin mayor problema, yo creo que hoy lo que más requiere el partido es unidad, sobre todo por el bien de la democracia de este país, hoy más que nunca se requieren instituciones sólidas, fuertes, ¿sí?, y que sean efectivamente, pues un contrapeso serio, un contrapeso que exponga, ¿sí?, pues los puntos de vista para el bien de desarrollo de este país, ¿no?, porque si no, bueno, pues corremos el día de mañana riesgos, ¿no?, de que la democracia se vaya perdiendo cada día. Eso. Correcto, este, el, por ejemplo, Guanajuato, ahorita cómo ve el inicio del gobierno de Diego, este, en el sentido, pues, de que hay temas que son muy urgentes, temas que han sido muy vigentes, y el tema de la seguridad es uno de ellos, ¿no?, Mire, usted sabe, y lo he comentado siempre, es un asunto de carácter nacional, sí, lamentablemente, este, tengo entendido que ya están las iniciativas, ahora sí ya en discusión, las que se han comentado tanto, se habla de que a más tardar en diciembre estarán aprobadas, esto creo que será una gran noticia para el país, sobre todo, pues, para, pues, evitar la impunidad, que es lo que tanto daño nos ha hecho en el país, este, vendrá un cambio de gobierno, no, vendrá la revisión de instituciones, en el caso concreto Pemex, y, y bueno, pues, ya, ya, este, yo creo que tendrá que haber muchos mejores resultados, indudablemente, sí, con un mejor marco jurídico, con instituciones más sólidas, tiene que haber mejores resultados por el bien del país, ¿no?, por el bien de Guanajuato, y yo, a Diego, va con paso firme, trabajando mucho, yo le veo una agenda, este, muy intensa, y qué bueno, qué bueno, sí, que esté metido de lleno en todos los temas del Estado, sí, y no es del Estado, y lo he visto por ahí también temas regionales, ¿no?, con los demás estados aquí vecinos, y eso es bueno, ¿no?, eso es bueno para el desarrollo, no nomás de Guanajuato, sino también de la región, entonces, yo, yo creo y confío en que, en que Diego habrá de dar excelentes resultados. Entre estos temas está el asunto de la Fiscalía, se ha hablado mucho al respecto sobre la congruencia que debería tener Acción Nacional para retirar el paso automático y agregar y ajustar algunas cosas al dictamen que hay en Guanajuato. Ahí está la iniciativa, yo en su momento la envié para que se eliminara el paso automático, o sea, nada más aquí, pues, tiene que homologarse a nivel federal, porque si no al rato entramos en controversias, entonces, yo sí creo que va a ser muy importante, la definición que se haga a nivel federal será la suerte que corra el Estado. A nivel federal ya se ha modificado, ¿no?, también se ha quitado el paso automático. Igual, sí, viene la, ahí con López Obrador viene la definición de cómo será el formato de la elección del nuevo fiscal, entonces, yo soy un convencido que como lo planteé a nivel federal se adecuara igual a nivel local. Entonces, pues, ahora sí será una decisión estrictamente del Congreso y habrá que respetarla, ¿no?, la decisión que se tome, yo creo que será, que sea la mejor para Guanajuato. ¿Y en ese sentido qué opinión le merece que los diputados del PAN digan que no tienen claro todavía si retirarlo o no? Digo, a estas alturas, pues, ya el debate está muy avanzado a nivel nacional. Yo insisto, es que como quede el, la, 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 ahora sí, la reforma, la adecuación jurídica a nivel nacional, pues, será la que tendrá que llevarse a cabo aquí. Así tienen que tenerlo claro, ¿no? Sí, pues, así es. Sí, si no le vayamos a entrar en controversias, entonces, yo siempre lo dije, ¿no? Como se dé en el marco jurídico a nivel nacional, habrá de adecuarse en el local, ¿no? Y que sea lo mejor, ¿no?, para el país y para Guanajuato. Y los propios diputados de acción nacional tendrían que ser congruentes, ¿no? También habría que tener esa convicción, así como se peleó a nivel nacional desde hace un año, para retirarlo, para... Yo insisto, o sea, insisto, ahora sí que como lo estipulen a nivel nacional, tendrá que aplicarse a nivel local. Así de sencillo, ¿para qué le damos vueltas, no? Y en el caso de Escudo, que ya se le anunciaron que no va a continuar este programa de seguridad, ¿usted cómo lo ve, dado que es un programa insignia de seguridad? Es que, después de seis años, creo que todavía no logran entenderlo. Escudo es una... es un apoyo tecnológico. Sí, en ese sentido, la tecnología va a seguir funcionando. No la pueden hacer a un lado, es más, al contrario. Se han sumado muchos estados de la república a tener tecnología. Sí, esta es una herramienta para el tema de seguridad. Pero ya el tema es el proveedor, ¿no? Creo que eso es lo que ha causado... Al final del día es, yo creo, los programas más auditados. Cada año lo audita. Y no ha tenido un solo problema. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es, simple y sencillamente, la tecnología, ahí está, actualizada, funcionando. Si es... lo que tienen que hacer es, si esta empresa, creo que dijeron que ya no, bueno, le daba mantenimiento, ¿sí? O buscan otra empresa que le dé mantenimiento, o el mismo gobierno del estado que le dé mantenimiento. O sea, no tiene mayor bronca. Y la inversión ahí está, es de los guanajuatenses. Que en un inicio era el debate, ¿no? Que no era de Guanajuato. Yo siempre dije, no, es inversión, es de los guanajuatenses. Y ahí está. Al contrario, la van a robustecer más. ¿Sí? La van a robustecer. Y yo creo que los temas de inteligencia y de tecnología son fundamentales. Entonces... Pero es una herramienta. Licenciado, entonces, toda la tecnología que proveyó, que le compraron la Seguritech, ¿sí es parte del gobierno del estado? No, no es parte, es todo. Toda es del gobierno del estado. Porque en el caso del estado de México, Seguritech nada más le rentó el equipo. No, ni más. Aquí, yo siempre fui bien claro. No, aquí es del estado. El mantenimiento nos lo dan por los seis años. Y yo, una vez concluido mi mandato, sí, siempre lo dije, este, ya el próximo gobierno decidirá si le da mantenimiento o no a ellos. Y lo que tengo entendido es que, lo que he escuchado a través de ustedes es que, al parecer, ya no van a ser ellos. No pasa nada, no tienen ningún compromiso. Insisto, lo puede hacer otra empresa, lo puede hacer el mismo gobierno, si ellos hacen su equipo de mantenimiento. Pero todas las instalaciones, la red de fibra óptica, que es más de 400 kilómetros, sí, las cámaras, los arcos, todas las C4s en los municipios, el C5, todo, todo es del estado. Es una inversión que si la ponen a valor actual, estoy seguro que créanme lo que vale más. ¿Cómo va el tema de la legalización de la mano? Yo siempre le he dicho, con el tema medicinal, adelante. Adelante hay que aprovechar eso. La naturaleza no la pone al alcance de la mano. Pues adelante, no, para el tema medicinal yo nunca le he visto un solo problema, ¿no? Sin ningún problema. Ya el uso lúdico creo que tendría implicaciones más complejas. Pero bueno, ya será un debate, ya será un debate en el Congreso, ¿no? Ya no me toca a mí, será el Congreso. Se ha hecho tema también el asunto de las policías municipales. Algunos diputados del PAN, inclusive, en el mismo gabinete se han mencionado, pues, que a lo mejor no era la medida retirar los recursos de las policías municipales, eliminarlas en donde se iba a instalar el mando único. Estamos hablando de estos municipios de la Javageo, sobre todo. Al contrario, se les dio más recursos. ¿Pero dónde se aplicaron si la fuerza policial era del Estado? En el municipio. En el municipio, al contrario. Ellos iban a poner más recursos y terminaron poniéndole menos recursos. El Estado terminó subsidiando a las policías municipales. Sí, este... Yo creo que qué bueno por Diego, y eso lo platicamos en su momento. Decía Diego, aplícate más en las policías municipales. Fortalece más a las municipales. Pues, no se trata de que el Estado asuma todas las policías municipales. Creo que es muy complejo hacerlo. Entonces, aquí, yo lo que creo es, ahora con la iniciativa que se tenía para ponerles un piso mínimo de sueldos, capacitación, equipo, que eso lo hagan efectivo. Que lo hagan efectivo. Es decir, que los municipios no pueden ganar, no sé, menos de 12 mil 500 pesos. Ningún policía debe ganar menos. Que tenga que tener su cobertura de seguros, que tenga que estar bien equipados. Eso tienes que vigilar que los municipios lo cumplan. Municipios que a lo mejor tenían solamente un 60% de policías contratados. Tienen que tener su 100% de policías contratados. El recurso ahí lo tienen. Yo sí creo que en el ánimo, pues, es siempre fortalecer las policías municipales. Fortalecerlas, ¿no? Y hay algunos que no les alcanza. Digo, Atargea, Jichur, yo recuerdo varios de estos municipios. Municipios, Victoria, donde no de ahorita, ya de muchos años, la policía estatal es la que lleva a cabo el servicio de seguridad, ¿no? Porque son muy pequeñitos, no desalcanza para ello. Pero yo sí creo que fortalecer las policías municipales es importante. Pero los primeros convencidos tienen que ser los municipios. Los municipios. Entonces, ahí me parece bien que va con un programa de apoyo, ¿sí? Para fortalecerlos, excelente. Nosotros les ayudamos con patrullas, equipamiento, este... Siempre hubo toda la disposición. Pero yo insisto, lo más importante es que no haya impunidad. Y la ley dejaba, no lagunas, sí, mares de impunidad. Y yo creo que es importante, sí, que se ajuste la norma a nuestra realidad en el país. Correcto. ¿Siguieramos ya activos aquí en Guanajuato? ¿Usted? No, no. ¿Ya se va a descansar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué viene para usted? Yo porque me los encontré aquí, ¿no? No, no, no. No, yo tranquilo. ¿Tiene actividad pública? ¿Estará descansando? No, yo estoy con mi familia, estoy en mi rancho, estoy en mis actividades. No, yo... ¿Buscar a participar en el partido? No, yo siempre se los dije. Yo no soy un aferrado al poder, jamás. Tengo claridad. Me tocó servir en un tiempo, se acaba y adiós a lo que sigue. Le pregunto esto por la lectura que hubo mucho, ¿no? De la permanencia de varios funcionarios en el gabinete de Diego Sinué. Se hablaba de que si usted iba a estar atrás de Diego, que si iba a estar marcando una cierta línea. Yo a Diego, este, y la verdad lo respeto y lo estimo mucho a Diego, y de corazón le deseo todo lo mejor por el bien de nuestro estado. Pero se los dije y lo vuelvo a reiterar, Diego tomó sus decisiones. Pues Diego es el gobernador, es el que va a dar los resultados. Este, no, él es el que toma sus decisiones. Yo he sido súper respetuoso con él. Este, es más, ahorita en este mes y medio, desde que firmamos la entrada de la red, yo no lo he visto. No, no me sentaba a platicar con él. Porque él es el gobernador y siempre tendrá mi respeto y, obviamente, respaldo como ciudadano, ¿no? No, no, y si decidió dejar a parte del gabinete, pues es por sus resultados. O sea, muchos le dejaron buenos resultados y Diego así lo decidió. Pues es, ahora sí que él, él toma sus decisiones, ¿no? Y independientemente de todo lo que surge de aquí en adelante, es responsabilidad de él, ¿no? Hombre, y de todos. Como guanajuatenses y me sumo como ciudadano, ¿eh? La responsabilidad es de todos. Sí, el gobierno lo hacemos todos. Sí. Y ahorita mi responsabilidad son mis hijos, mi familia, pero también no descuido en el entorno social. Si puedo ayudar algo en mi sociedad, ahí a los prójimos, a los vecinos, si puedo hacer algo por ellos, lo hago con gusto. Sí. Hay que hacerlo. Sí, en México solamente dos de cada diez ciudadanos participan en organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Para apoyar en el servicio a los demás. Y usted va a Europa, va a Estados Unidos, a Canadá y es lo contrario. Ocho de cada diez ciudadanos se soman en tareas sociales. ¿O sea, se dedicaría a ONGs? No, 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 no es descabellado, está bien de ahí. Y ahí tengo mi pueblo, ha apoyado mucho, hay unas colonias ahí que están amoladonas. Apoyan migrantes. Entonces ahí, para que andas yendo a otros lados, ayudar a tu gente cercana, ¿no? Si tiene actividad pública, sería a través de organizaciones sociales. Sí, a lo mejor ayudar, ¿no? Ayudar a la gente, ¿no? Pero tranquilo, ¿no? No, yo ahí, bueno, en mi casa, en mi rancho, viviendo normal, como siempre lo he hecho. Sí, no, sin mayor, mayor bronca. No hay problema. ¿Cómo haces?